El director de la Escuela de Policía Simón Bolívar se solidarizó con las familias de las víctimas. Además, dio a conocer que se reforzará la seguridad de este claustro de formación policial. Desde la Escuela de Formación de la Villa de Céspedes, se rindió un homenaje a las familias y víctimas de este atentado terrorista. La Escuela de Policía Simón Bolívar se solidariza con el alma mater de la institución policial, que es nuestra Escuela de Cadetes de Policía General Santander. Queremos presentarle a las familias de nuestros cadetes y de todas las víctimas de este atentado un saludo muy especial y fraterno. Estamos con ustedes de corazón. La Policía Nacional ha sido, en este caso, una víctima de un acto terrorista que lo que pretende es llevar a la sociedad al miedo. Pero no estamos para el miedo. La sociedad unida, en conjunto, con el pueblo, con la Policía Nacional, con el Gobierno Nacional, vamos a salir adelante y vamos a poder enfrentar siempre los retos que nos ponen los delincuentes. En este caso, nuestra Escuela General Santander ha sido golpeada, pero como el ave fénix, renaceremos de entre las cenizas para seguir adelante, brindándole al pueblo colombiano la seguridad y la tranquilidad que merece. Además, se refirió al tulueño víctima de ese atentado, quien era un hermano de uno de los jóvenes que iba a jurar bandera en la ceremonia en la Escuela de Policía Simón Bolívar. Nuestro cadete Pérez, estamos todavía en proceso de confirmación, está dentro de la lista de desaparecidos. Él es hijo de un agente pensionado de la institución, con 23 años y medio de servicio, su papá pasó a la reserva activa y su hermano está prestando su proceso de formación como auxiliar en la escuela. Hoy, que es el juramento de bandera de ellos, pues se pone al servicio también de la sociedad y del pueblo colombiano. Estamos esperando, por supuesto, las confirmaciones de medicina legal para determinar exactamente si nuestro cadete Pérez está o se confirma como una de las víctimas mortales y, por supuesto, estar acompañando a su familia en esta situación tan delicada. Como en todas las escuelas del país, la Simón Bolívar reforzó su seguridad en conjunto con el segundo distrito de policía. De acuerdo a las disposiciones del mando institucional, se ha dispuesto un refuerzo en el dispositivo. Por supuesto, la comunidad tulueña puede estar tranquila. Nosotros estamos en coordinación con el distrito de policía número 2, con la base antinarcóticos, con la dirección de bienestar social y con la dirección de incorporación, articulando nuestros esfuerzos para que nuestra casa de estudios y todo el municipio de Tuluá sigan adelante en su vida muy tranquila. El uniformado también agradece los gestos de solidaridad de toda la comunidad y funcionarios públicos de la región.